No me encuentro lejos, te pongo a recontar, que yo soy, pero te eres compadre. Las fiestas agostinas dieron inicio este primero de agosto con una alborada en la Plaza Divino Salvador del Mundo, organizada por la Alcaldía de San Salvador, la cual se realizó a las cinco de la mañana. La alborada estuvo acompañada de mariachis, luces chinas y la tradicional atoleada de chuco. Ernesto Mason, alcalde capitalino, expresó que con la alborada y el tradicional desfile del correo, que también se realizará la mañana de este miércoles, se da inicio oficialmente a las fiestas patronales de San Salvador en el Divino Salvador del Mundo. Mason agregó además que los capitalinos podrán disfrutar de las fiestas agostinas con total seguridad. Y hemos preparado todo para que esto se desarrolle en un ambiente de seguridad, de orden, de limpieza. Hemos coordinado los cuerpos con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, con los cuerpos de la Fuerza Armada, para poder mantener la seguridad y poder atender oportunamente cualquier emergencia que se pueda dar. Este es un reporte de la prensagrafica.com. de los planes de rendero.